Inés Zorregueta, la madre de Inés Zorregueta fue quien encontró su cuerpo El cadáver de Inés Zorregueta fue descubierto por su madre y por una amiga que se acercaron a su casa al no tener noticias suyas. La muerte de Inés Zorregueta ha sido un shock para todo el mundo. Tenía solo 33 años y sufría una depresión de la que jamás había podido recuperarse, hecho que le habría llevado a quitarse la vida en su domicilio. . María del Carmen Cerruti estaba preocupada al no haber podido contactar con su hija. . Al final decidió desplazarse a su piso porteño junto a una amiga, igualmente preocupada al no saber nada de Inés Zorregueta. . Sin querer alarmarse antes de tiempo, deseaban conocer si la joven estaba bien. . Como señala Clarín, María del Carmen Cerruti y la amiga entraron en la casa de la fallecida con un juego de llaves que tenían. . Como ha informado la fiscalía que investiga el caso, al dirigirse al dormitorio, la amiga, que es quien iba delante, se dio cuenta de que había un impedimento y no podían entrar en el cuarto. . . Esta persona hizo fuerza para poder entrar, encontrándose el cuerpo sin vida de Inés Zorregueta al acceder a la estancia. . . Según los informes, la hermana de Máxima de Holanda se habría ahorcado con un cinturón, algo que pudieron comprobar tanto la amiga como la madre de la fallecida. . . Los reyes de Holanda y sus hijas viajan a Buenos Aires ante tan horrible escena, María del Carmen Cerruti quedó en tal estado que tuvo que recibir asistencia psicológica. . . Al menos ahora recibe el cariño del resto de sus hijos, que han viajado a Buenos Aires para darse apoyo los unos a los otros en un momento tan triste. . . . La reina Máxima, que ha dicho estar conmocionada y triste por la muerte de su hermana pequeña, ha viajado a Buenos Aires acompañada por el rey Guillermo Alejandro y sus tres hijas, la princesa Amalia, la princesa Alexia y la princesa Ariane, todos ellos rotos de dolor por la pérdida de Inés Zorregueta. .